Amigos del inspector nocturno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nos encontramos en estos momentos, aquí en el estacionamiento subterráneo de Plaza Las Américas, de Malecón Las Américas, donde hace unos momentos, cuatro sujetos armados a bordo de un Versa negro, dispararon en contra, dispararon en contra de una persona del sexo masculino, el cual se encuentra tirado, tirado ahí en el, ahí en el, abajo del estacionamiento. Como verán ustedes, están ya llegando al lugar peritos de la fiscalía, peritos de la fiscalía del servicio médico forense, para, pues para hacer el levantamiento de casquillos y de, de casquillos y del cuerpo para llevárselo, para realizarle la necropsia correspondiente. En este lugar ya se encuentran elementos del ejército mexicano, de la marina, policía municipal, policía ministerial, quienes están acordonando ya el área para hacer los trabajos correspondientes. De igual manera se encuentran todos los compañeros de los diferentes medios de comunicación, aquí quienes ya están dando el, pues el informe a sus diferentes medios para realizar estos trabajos. Una disculpa por estas fallas, estamos en el estacionamiento subterráneo, por lo cual la señal es muy limitada en esta parte del estacionamiento de Plaza Las Américas, de Malecón Las Américas ya es parte de este estacionamiento. Nos encontramos aquí en vivo y en directo a través de la página del inspector nocturno y nos vamos a pasar a la página de Informativo Truquesa para darles más detalles de esta información que acaba de suceder aquí en el estacionamiento subterráneo de Malecón Las Américas. Una persona perdió la vida luego de ser, pues, ser... Amigos del inspector nocturno, muy buenas noches tengan todos ustedes, yo soy el inspector nocturno, como ya bien les mencioné. Estamos en el estacionamiento subterráneo de Plaza Malecón Las Américas, donde hace unos instantes, una persona fue ejecutada por cuatro sujetos a bordo de un versa color negro. En estos momentos, el estacionamiento subterráneo se encuentra completamente acordonado por elementos de la policía municipal, quienes llegaron como primer respondiente. De igual manera, ya se encuentran, ya se encuentran los policías ministeriales y servicio médico forense, quienes están haciendo los levantamientos correspondientes. En estos momentos, como ustedes verán, ahí se encuentran, pues, levantando indicios, levantando indicios, pero yo soy más... Bueno, no voy a poder pasar por aquí porque está cerrado, pero iba yo a pasar para acercarme más. No se alcanza a ver debido a que está en medio de dos vehículos, una Urban y una tipo Chevy con... Ahí se ve, se alcanza a ver en estos momentos la ambulancia del servicio médico forense, quien va a hacer el levantamiento. Bueno, amigos, una disculpa, de verdad. Estamos un poco, estamos un poco... Pues, estamos en el estacionamiento subterráneo y la señal es mala. Una disculpa. Una disculpa porque, como verán, estamos encerrados en esta parte del estacionamiento subterráneo. Bueno, amigos, de verdad, de verdad, una disculpa. Estamos tratando de buscar señal para darles la información como debe de ser. Una persona sin vida se encuentra en estos momentos aquí en el estacionamiento subterráneo de Malecón, las Américas. Aquí, como ustedes verán, pues, estamos tratando de acercarnos un poco a la salida para tener mejor señal. Ya que, ya que este, pues, en este lugar estamos, pues, estamos encerrados. Estamos encerrados y no podemos, no podemos, este, ver, ver bien las imágenes debido a que, como estamos en el subterráneo, se va la señal. Si me acerco más a este lugar, se va a poder apreciar más el acordonamiento, pero se nos va a estar yendo la señal. Se nos va a estar yendo la señal. Así que les comento rapidísimo. Una persona fue ejecutada a balazos aquí en el estacionamiento subterráneo de Malecón, las Américas. Esta, esto, esta persona fue, eh, perdió la vida luego de que cuatro sujetos a bordo de un versa color negro. Un versa color negro, eh, le, pues, descendieron cuatro personas. Uno de ellos con una máscara de calavera, comendan testigos del lugar. Así que, eh, vamos a esperarnos de este lado. Ya están los del servicio médico forense, ya se encuentran del otro lado de la, de su pantalla. Que están haciendo ya los, el levantamiento correspondiente, aquí. Vamos a acercarnos un poquito de este lado. Vamos a, a darles mejor señal. Déjenme buscar un poco de, un espacio. Vamos a buscar un espacio. Aquí. Voy a entrar porque me pareció ver. Dónde puedo bajar para tener mejor señal. A ver, permítame tantito. En lo que, en lo que, en lo que, en lo que les comento. Pues aquí. Otra ejecución. Otra ejecución se dio. Otra ejecución se dio aquí en el. Pues ahora en una plaza comercial. Es una plaza comercial muy conocida aquí en Cancún. Plaza Malecón, Las Américas. Pues esta persona, pues fue ejecutada. Fue ejecutada. Por cuatro sujetos que viajaban a bordo de un vehículo Versa Color. Amigos del inspector nocturno, ya estoy de regreso de este lado de la información. Una disculpa por Don Trino y por Martín que se me están atravesando en la transmisión. De verdad les pido disculpas. Pero ya estamos de este lado para darles una información más detallada de lo que acaba de acontecer hace aproximadamente 40 minutos en el estacionamiento subterráneo de Malecón, Las Américas. Una persona fue ejecutada. Una persona fue ejecutada. Tiene, al parecer, un impacto de bala en la espalda. Comentan, comentan las lenguas viperinas y los testigos oculares de este acontecimiento. Que cuatro sujetos a bordo de un vehículo Versa Color negro. Un vehículo Versa Color negro. Pues hay dos versiones. Comentan que se bajaron, le dispararon a esta persona. Y otros comentan que lo bajaron del vehículo debido a que, debido a que a esta persona tiene el pantalón abajo y no tiene calzado. Está sin zapatos y con los pantalones debajo de los glúteos. Así que, pues esta es la información que tenemos. Aquí en un momento más vamos a subir las imágenes a la página del inspector nocturno. Donde se ve el cuerpo sin vida de esta persona. Aquí en el estacionamiento subterráneo de Plaza Malecón Las Américas. Aquí, como verán, pues está completamente acordonada el área por elementos municipales. Y están apoyando los elementos de seguridad de la plaza. En estos momentos se están levantando el... Bueno, van a hacer el levantamiento de indicios. Como ustedes verán, el servicio... Pues los peritos de la fiscalía están laborando, levantando indicios. Y para hacer el embalaje, de igual manera van a levantar el cuerpo de esta persona. Para trasladarlo al servicio médico forense para realizarle la necropsia correspondiente. Habían reportado... El reporte llegó al número de emergencias 911. Pues reportaron una persona baleada en el interior de este estacionamiento subterráneo. Cuando llegaron elementos de la policía municipal como primer respondiente. Se encontraron con el cuerpo sin vida de esta persona del sexo masculino. Sino que vestía una playera color blanca y un pantalón de mezclilla. Este, lo tiene debajo de los glúteos. O sea, tenía el pantalón abajo. No sabemos si... Porque lo tenía, pues, guango y se le cayó. O se lo bajaron. O le hicieron algo. No sabemos bien. Pero esto es lo que están reportando en estos momentos aquí. Aquí en el interior del estacionamiento subterráneo de Malecón, Las Américas. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando en estos momentos en vivo para ver la transmisión de un servidor. Aquí nos encontramos. Una disculpa si es que se va la señal. Pero estamos en un estacionamiento subterráneo y la señal es deficiente. No es que no tenga crédito. No es que yo esté en otra compañía. No es que esto y que lo otro. No. Simplemente está mala la señal debido a que estamos debajo de un... Bueno, en un estacionamiento subterráneo. Saludos a todos los elementos estatales que ya están aquí, pues, a la expectativa de todo lo que pasa. Pues, me preguntaba un ciudadano que hay que cuidarnos. Pues, sí, hay que cuidarnos, amigos, de no meternos en malos pasos. No meternos en malos pasos, simplemente. Recuerden que a las personas que están matando o ejecutando, son personas que están metidas, pues, en algún embrollo aquí medio... Medio raro. Así que, pues, hay que cuidarnos de no meternos en cosas malas. Está fuerte la lluvia. Está fuerte la lluvia aquí fuera del estacionamiento. Como verán ahí, nuestro compañero tiene hasta su impermeable debido a que, pues, está fuerte la lluvia. El estacionamiento llegó a esta remeta, pero... No, no sabíamos. ¿Cómo adivinamos dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Yo tampoco. Ah, solo de Toño te despides. No, porque tú le tapas el ángulo. Solo de Toño te despides. Solo de Toño te despides, Pochitoque. ¿Está bien? ¿Cuántos tienes? A ver. ¡Hala, madre, 1200! ¡No mames, cabrón! Ya se les transmite cada siglo. A todos los que preguntaban que por qué no había yo transmitido, pues, es porque no había video nada. Está todo tranquilo en Cancún hasta ahorita que se desató con este ejecutado. En un momento más voy a subir la foto también de un prensado del pie. Esta persona estaba trabajando en una recicladora de cartón aquí en la región 107. Metió el pie en una máquina y se la aplastó en una prensa. Y se la aplastó. Perdió completamente el pie. Ahí se ve. Está muy fuerte la imagen. Un momento más la voy a subir, pero ahí tengan cuidado con la imagen porque sí está muy fuerte. Sí, estoy bien fanzón. Bueno, pues, amigos. Aquí, como verán, pues, ya están levantando. Ya están los... Pues, la jarocha me está tapando aquí. La imagen. Si es que si me muevo se me va la señal y mis seguidores se molestan. Pues, las cámaras del... De aquí no... No sé por dónde estén, así que... Bueno, pues, aquí, como verán, ya los peritos están laburando. Ya están laburando para hacer el levantamiento del cuerpo de esta persona que se encuentra. Amigos, recuerden que no cubro atropellados, así. Solo cuando me los encuentro. Yo cubro notas relevantes, ejecutados, baleados. Ya los choques se los dejamos a... A otros medios para que les den verdadera difusión. Yo me encargo de notas relevantes. No, 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 este... No de... No de... Choquecitos vamos a dejárselos a otros medios. A otros medios para que ellos estén... Pues, informándoles a ustedes. El sol sale para todos. No se les olvide que el sol sale para todos. Sigan a Don Trino. En transmisión en vivo, eh. Aquí me están bulleando, pero no me importa. No me importa. Yo estoy feliz con mis más de... Con mis más de 1,369 seguidores en vivo. Sabes que te amo, niña. Está fuerte la lluvia, yo lo sé. Ahorita va a empezar a bajar mis seguidores. Ah, no, eso pasa conmigo. Cuando yo empiezo a transmitir, empiezan a bajar los seguidores de todos. Bueno, pues, a los que están empezando a sintonizar, a los que están empezando a sintonizar la transmisión de un servidor, les comento en estos momentos en el estacionamiento subterráneo, estacionamiento subterráneo de Malecón Las Américas, hay un cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, el cual vestía una playera blanca y un pantalón de mezclilla. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están conectados en estos momentos. Nos vemos hasta la próxima transmisión. Yo soy el Inspector Nocturno. Hasta luego. Luego.